En este momento nosotros empezamos los procesos de la nueva jornada de campaña de vacunación que es a los niños de 6 meses, 4 años, 11 meses, 29 días. Un día antes que cumpla los 5 años. Es contra la vacuna de COVID, la vamos a empezar a iniciar el 10 de este mes, del mes de enero. Verdad que es el día martes, iniciamos con la vacunación a los niños menores de 5 años. ¿Esto lo estarán haciendo aquí en las instalaciones del Miguel Paparaona o visitarán también las colonias? Mire, en este momento nosotros estuvimos impartiendo y socializando los lineamientos técnicos de lo que es la vacunación, de lo que va a ser la vacunación, porque usted sabe, el programa y la Secretaría toda la vida ha sido bien responsable en relación a lo que es el programa de PAI. Son para introducir una vacuna, para hacer estos procesos, son organizados. Entonces nosotros vamos a iniciar el jueves, claro, tenemos la meta de vacunar 49,527 niños. Eso estamos esperando y lo vamos a hacer en todos los 16 centros de salud en este momento, porque la vacunación tiene que estar acompañada por un médico, ¿verdad? El cual está preparado para poder abordar cualquier situación. Entonces tenemos, estamos preparados para eso. Entonces en este momento lo vamos a hacer solo en sede. Después vamos a empezar con la actividad de coordinar con todo lo que es el sistema educativo para entrar ya a las guarderías, a los kinder y también visitaremos las diferentes AGEI. Haciéndole conciencia a los padres que es necesario que vacunen a sus niños. Sí, es muy necesario que vacunen a sus niños porque la COVID en los niños es bien violenta. O sea, la COVID en los niños es multisistémica. Puede dañar cualquier órgano, cualquier sistema del niño, ¿verdad? De su cuerpo. Entonces, por favor, les pedimos a los padres que asistan a vacunar, que la vacuna está ahí y que si no se han vacunado ellos, también aprovechen a vacunarse. Gracias. Gracias. Gracias.